A la redacción de CPS Noticias nos hicieron llegar una queja por parte de los derechohabientes de la Clínica 42 del IMSS. En dicho mensaje, argumentaban que la aglomeración de gente era excesiva y las condiciones del tapete sanitizante no eran apropiadas, pues se encontraba completamente seco. El equipo de CPS Noticias se dio la tarea de hacer un breve recorrido de manera incógnita por algunas de las áreas de este lugar, con la finalidad de corroborar lo que los denunciantes nos hacían llegar en su mensaje. Al hacer nuestro recorrido por las instalaciones, pudimos observar que los protocolos de higiene y prevención en los filtros son adecuados, a excepción del tapete sanitizante, que, como lo decía el denunciante, se encontraba seco. Dentro de las mismas instalaciones de la Clínica 42, pudimos percatarnos de que los parámetros de sana distancia, como el mínimo de gente, se siguen respetando en cada una de las áreas de este recinto. Después de permanecer por algunos minutos por esta clínica, no encontramos mayores anomalías o aglomeración de personas en busca de atención médica. Con información e imágenes para CPS Noticias, Daniel López.